There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy Feliz día de andar aquí en Burlington El día de hoy, mis amigas, vamos a ver qué encontramos aquí Salimos un poquito temprano del trabajo, así que corrimos a Burlington a grabar videíto, ¿ok? Vamos a empezar el día de hoy en la ropa 1X, 2X y tamaños más grandecitos, ¿ok? Tengo una clientecita, no una clientecita, tengo una personita que me sigue pidiendo que grabe Así que aquí vamos, vamos a empezar aquí con esta blusita, 12 dólares Y es de esta marca en 1X, mis amigas, tan bonita Aquí se coló uno de bebé o de niñita, dos piezas por 8 dólares En YCC es la marca y es en 1X por solamente 13 dólares Una pequeña de la marca Adrián Vitidini en 7 dólares Es lo único que aquí en Burlington como que está todo mixto En L por 11 dólares, vean eso nada más Con su encaje bien bellas 1X de 13 dólares Vean todo eso Tiene perlitas, está muy pero muy hermosa la blusita Este tamaño grande, aquí hay una rebajada Que era de 22 y la tienen por solamente 15.79 Marca Nike XL de Adrián Vitidini por 11 dólares Así sueltecita les va a quedar Aquí está este saquito en todo rojo Este es 2X por 10 dólares 3X, 13 dólares Y así son las manguitas bien bellas El señor Mario anda aquí Pero esta es una camiseta de hombre Y salen solamente 9 dólares Les digo que está todo revuelto 13 dólares por el vestidito Es un pantsuit de niñita en tamaño 10 Tienen uno rebajado Es blusa de la marca Puma Estaba en 15 y la tienen por solamente 12 dólares Esta también está muy bonita La marca es Liz McCoy 11 dólares es lo que van a pagar por ella Vean qué hermosa Cómo son las manguitas En 1X Esta dice que es esta marca Está en 12 dólares Igual la manguita es un poquito diferente Tiene un ropa muy bonita De la marca CK En 6 dólares La camiseta está para niño En tamaño 4 Aquí se coló uno petite Para una mujer pequeñita 15 dólares en tamaño petite Grande Los pantalones para las enfermeras En 18W Que viene siendo como un 14-16 es 1X 16 y 18 es 2X Mis amigas Siempre me tengo que aventar toda la numeración Para saber qué tamaño es Esta era de 10 Lo tienen por 7 dólares Bra en 2X Para sus ejercicios 13 dólares por este De la marca Nike Así es de la parte trasera 12 dólares En 1X Parece que tienen mixto aquí Lo rebajado Y lo no rebajado Por 9.69 Original era de 13 Esta 1X dice De la marca Michael Kors 25 dólares esta Pero saben qué Es tamaño grande Me acabo de dar cuenta Apenitas Igual esta Parece que es tamaño grande En 11 dólares De la marca Nike Ok les digo algo Voy a serles 100% sincera Creo que en Ross Vamos a encontrar Más marcas Aquí ya le revisé Todo aquí Y casi no se encuentra Nada que sea de marca Vean lo único Que encontré Es esta De 1X En 10 dólares Es una blusita De la marca MK Esta que es De 20 dólares Es en 2X Esta Nada más me gustó El color Está en 10 dólares 1X Aquí tienen esta rosadita Que se me hizo muy bonita Esta es en 1X Y sale en 10 dólares El brasier De la marca Didas Este es de 13 dólares En 2X Y es así el brasiercito Para ejercicio Y así es de la parte trasera Como que cruza ahí Un flano 8 dólares Y este es de la marca Levi's Y aquí tienen esta Que se me hizo bonita Por todas sus flores Bien hermosas Sale en 8 dólares Y es 2X Fue lo único Que encontré Súper raro Mis amigas Pero si quieren Ropa 1X 2X Los voy a tener que grabar En Ross Ross es el lugar Para ir Si quieren marcas En ropa De tamaños grandes A ver Vamos a revisar Los pantalones Estos son En tamaño Grande Que viene siendo Un 14 Por 17 dólares Tahari En 1X 13 dólares Por este Es así Nada de roto Mis amigas Así que lo podemos usar A donde quiera El trabajo Esta es en 1X Era de 15 La tienen por 12 Oh es un chore Pensé que era Una falda La marca es Bombshell Y es así El chorecito Tahari En 13 dólares Igual 1X Estos vienen siendo Ski de la parte de abajo 1X Que creo que está En el gancho equivocado Porque esto está muy pequeño Para ser 1X Está en descuento Por 9 dólares Tahari Mucho Tahari 13 dólares Aquí se nota Que tiene la pierna Un poquito más Grandecita Este chorecito En 1X Sale en 14 dólares Y como pueden ver Hay muy poquito De marca De la marca Levi's En tamaño 16 Sale a 9.69 Casi 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 Estoy segura Que esta no es la etiqueta Que le va a este Vean ¿Por qué? Porque aquí se mira Que está toda arrancada Mis amigas Algún canijillo Quiso cambiarle la etiqueta Eso pasa mucho Pero en la registradora Los cachan cada rato Este ni siquiera Tiene el precio Este es de la marca Bazzini En 2X Que viene siendo 18W Y estaba A 9 Lo tienen por solamente 7 Es así de la parte De abajo ¿Qué es esto? Ok Como que está dobladito Y no se puede desdoblar Es así En tamaño 22W Que viene siendo Un 3X Está este por 10 dólares Y la marca Es Honey Bristle La misma Pero vean Este ya está descontado De 13 A solamente 8.69 Y más chorecitos Descontados Este es 12 Petit Así que este no es Tamaño grande Igual este Les digo Todo está mixto Aquí mis amigas ¿Saben qué? Prefiero mejor Hacerles un videito En Ross De ropa de esta Porque siento que Tenemos más De donde escoger Vamos a empezar En el tamaño grande El día de hoy Y me gustaron Estos pomas Que están aquí abajo Cállense Cállense Luego quieren gritar Son de 33 dólares Y les taparon El tamaño que es Pero espero Y sean tamaño grande Ay, ay, ay Cuando queremos ver El tamaño Se lo tapan Mis amigas Aquí están estos En tamaño 10 De la marca GBG 25 dólares Esto mis amigas Con un Magic Eraser Se limpia Súper rápido Quedan blancos Blancos los zapatos Náutica En tamaño 10 Solamente 20 dólares Así son de la parte trasera Levi's Mismo tamaño 25 dólares 25 dólares Qué bonitos colores Estas chanclitas Súper cómodas Que son Clarks 27 dólares Todo en el mismo tamaño Ok Tamaño grande Que viene siendo 9 37 dólares 37 dólares 37 dólares Por estos compas Que son Pumas Estos compadres Bebé Que estos habían llegado Hace mucho tiempo Para atrás Y ya se fueron Todos los tamaños Pequeños 25 dólares Son así Así de la parte trasera Como ven Brillan Marca bebé En tamaño 10 Por 8 dólares Está llenito Aquí tienen los filas En azul En 25 dólares Como los ven Están diferentes Esos colores Vean los bebés En tamaño 10 Y salen en 13 dólares Yo traigo mis bebés Ahorita mis amigas Como les digo Salí del trabajo Me puse chanclas Porque salgo con los pies Cansadísimos Yo siento como que Me descansan más Con chanclitas O más bien Como que se ventilan mejor Y siento que me descansan De la marca DKNY Hace un tiempo Para atrás les enseñé Estos en tamaño más pequeño Aquí los tienen En tamaño 10 Por 30 dólares Tienen unos botines De la marca GBG Queremos verlos Tamaño 10 Por 25 dólares Que bonitas A mi me encantan Las botitas Así que no son Nada altas Y están Súper bonitas Secas En 9 y medio Salen en 35 Y parece que estos son De la marca GES En 35 también Tienen GES En la parte trasera Y vean que bonitos Estos de la marca Fila Como tornasolo Aquí enfrente Vean estos colores Tan bellos 27 dólares En el mismo tamaño Que bellos Un más Mismo tamaño 37 dólares Mis amigas Y también Para los tamaños grandes Tienen unas bellezas De zapatos Y saben que se venden Más lentos Que los de tamaño 7 29 dólares Así que estos duran Aquí por bastante tiempo Y de repente ya Vuelan Estas chanclitas Muy coloridas Están bonitas Son New Balance Nada más que si se ensucian Vean Están bastante maltrataditas GBG en tamaño 10 Vean esto Eran de 37 Los tienen ya Por 29 Ya buena rebaja Para nuestros bolsillos Ya con eso Nos compramos una ensaladita Y comemos lonche 25 dólares De la marca GBG Y aquí tienen estos Que son US Polo En 20 dólares Otros en negro Hay muchísimos zapatos 25 dólares Vean esos DKNY Con verde Salen en 37 Y me imagino Que si Son el mismo número Así de la parte trasera Y así Y estos como les digo Si se les ensucian Fácil Fácilmente los limpian Otros Nautica Otros CK En 10 y medio Que salen en 38 Y aquí tienen estos En tamaño 11 Por 37 dólares Vean que bonitos Me encantan Ay que bonitos Para una bebecita Rapidito vamos a revisar A ver si miramos Algo diferente De lo que estaba aquí La vez pasada Que venimos Con ese ojito Tan bueno Que tenemos Para buscar mercancía 30 dólares De la marca Tommy 6 y medio Vean eso Vean aquí Tienen unos altitos De la marca Puma En tamaño 6 Y salen por 40 Me gusta esa plataforma Estos también Están muy bonitos Tamaño 6 Igual No tienen precio Otros filas Que salen Vean esos colores 20 dólares Por estos Estos ya los miramos La vez pasada De la marca GBG En 11 dólares Son 8 y medio Otros Filas Todos negros Estos me gustan Vean esos colores Son tamaño 8 Y el precio Bien gracias Se desapareció el precio Llegamos a las bolsitas En bolsitas En bolsitas Si veo una que otra Diferente De lo que miramos El otro día A ver Esta que es 17 dólares Y es Like Dreams Deluxe Y sale en 15 Y sale en 15 dólares En esos 3 compartimentos Por solamente 15 Dolaritas Veo muchas Estas mochilitas Que son como tamaño escolar Tienen sus maripositas Tienen sus maripositas Bien hermosas Y salen en 25 dólares Nada más que la marca No se la veo Las tienen en ese color Y en el rosadito Que tienen en la parte trasera Cangureritas De la marca Like Dreams 15 dólares Y la tienen en negro También Jeff En un azul Como opaco Muy bello 30 dólares Por esta Es crossbody Y ahí Tienen las rosaditas Que les había dicho Igual Con sus maripositas Y en frente Parece que dicen Love Son diferentes Este es así Ven que bonito Todas esas decoraciones Y esta Tiene corazones Lunas Daisies Que hermosas Y todas creo que son De 25 dólares De la marca Adidas Sale en el bajo Precio de 12 dólares Es así Tiene el rose gold Ahí Esta también está bonita Pero ya la hemos mirado Varias veces Creo 28 dólares Por ella Es así De la parte de enfrente Que también es una bolsa Muy pero muy hermosa DKNY Chiquitita Salen solamente 40 dólares Aquí tienen esto En verde En 17 dólares Y la marca Es esta Sweet Temptations Esta es una cadenita Hasta arriba Que bonita Es la marca Tahari Esta nos sale En 15 dólares Es una crossbody Pequeñitita Pequeñitita Tenemos una Yes En cremita 45 dólares Esta trae la correa Para hacerse crossbody Un compartimento Y dos a los lados Me gusta que tiene cierre En la parte de arriba Tommy 128 precio original La tienen aquí Por 35 Con cierre En la parte de arriba Vean esas Liñotototas Están hermosas Y a ver esta De la marca Maddinger Ah no Estoy Maddinger Pensé que era Maddinger Flor Rosita Me confundió 30 dólares Por ella Tiene su correa Amplia El monederito Que bonita Acá al frente Tienen una Betsy Johnson Que sale 88 Precio original Aquí la tienen Por 30 Solamente Toda negra Con sus florecitas En la parte de enfrente Y luego Calvin En azul Esta tiene cierre En el centro Dos compartimentos Allí a los lados Y sale por 65 dólares Habían llegado Unas rosaditas Hacía tiempo atrás Yes 45 dólares Viene con el Monederito Incluido Otra Yes Que sale En 40 Dolaritos Y tienen DQ&W Pero son pequeñitas Esta 45 dólares Por esa DQ&W Les quería enseñar Estas toallas Que tienen aquí A la entrada De Bugs Bunny Así se van a mirar Sus bebés Que bonitas Verdad Salen en solamente 7 dólares Tienen esas Tienen estas De Que son The Avengers Estas también Salen en 5 dolaritos Más baratas De Unicornio Y ya también Y ya también Las están Rebajando Aquí Que salen En 7 dólares A ver si Las otras También están Rebajadas Sí 7 dólares Y esta Es de 7 dólares Pero estas Parece que vienen Incluidas Con el Flory O sea El tubo Para flotar Cocomelon Cocomelon Que sale en 5.50 No se le mire El precio Original Esta de Arcoiris No sé Que será Mis amigas Pero también Me imagino Que va a estar Rebajada Esta es de 3.50 Súper barata 6 dólares Por esta Y aquí Tienen Esta Que sale En 5 Qué bonita 7 dólares Por esta Y esta Trae los Gagos Incluidos Y también Está rebajada A 7 dólares Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me dan su bendiga Gracias por siempre Acompañarme Nos miramos Mañana Adiós Ya voy de salida Pero aquí Mis amigas Están llegando Ya las Pastillitas O gummies De vinagre De manzana Yo todos los días Tomo el vinagre Pero yo lo tomo Puro 5 dólares Por estas Vitamina C Que sale En 5 dólares Colágeno Dónde está Es precio 7 dólares Por este Creo que el resto Es lo mismo Aquí tienen Multivitaminas Creo Que salen En solamente 8 Y vienen 365 Tabletas Así que son Bastantes Para dormir Bien rico En 5 dólares Y estas También Creo que son Para lo mismo Para dormir Super A gusto Multigamis Para hombre En 5 dólares Y en estas Son 100 Gamis Y en las Y en las Y en las Y en las Son 100 Y en las Y en las En las